Piraíba, ecología ilustrada del gran bagre del Amazonas, es el resultado de una maravillosa interacción entre la investigación académica y los saberes locales, expresados a través del conocimiento de Luis Ángel Trujillo, un pescador de más de cinco décadas de experiencia en la región, y del talento de Confucio Hernández Macuritofe, un indígena huitoto, que ilustra las relaciones del mundo del agua, de este enorme bagre y sus presas, un mundo para nosotros totalmente desconocido. Esta obra nos desafía a mirarnos a nosotros mismos, a crear una nueva escuela de pensamiento frente a nuestra biodiversidad, que incluya los saberes locales, los saberes institucionales, la investigación académica en un diálogo horizontal que nos lleve a un mejor conocimiento de la biodiversidad y, por lo tanto, un mejor manejo de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!